¡Dios mío! Este no parece ser el Overworld, Steve. Está bien. Solo lanza un ojo de Ender. Debería llevarnos a la fortaleza. ¿Qué es esto? ¡Déjame ir, maldita bruja! ¡Te romperé la boca con mi garfio hasta que llores! ¡Ay no! ¡Ese era mi último ojo de Ender! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Aaaaaaah! ¡Uf! ¿Quién habla? ¡Hola, mi amigo! ¿Cómo le va a ese famoso mostache que todo el mundo ama? Eh... ¿Mi bigote? ¡Ja, ja! ¡Bromeo! ¡No le gusta a nadie! ¡Hey! ¿Cómo te atreves? Para que sepas, ese bigote es una preciosa reliquia heredada de mí. Departamento de policía. ¿De pedamento? ¿De policía? ¡Oh, vamos! ¿No me puedes decir que no te pareció ni un poquito divertido? ¿Por lo menos puedo tener mi llamada? ¡Ugh! Está bien, pero hazlo rápido. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Bien! 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 ¡Ja, ja! ¡Ya lo tengo! ¡Ja, ja, ja! Tengo que hacer que se conecten los unos a los otros y unir sus mentes en una sola. ¡Y nunca volverán a pelear! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué mis circuitos están podridos? ¡Ah, perdedor! ¿Ah, sí? ¡Auch! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué rayos? Ay, lo ven, ahora todos se están llevando tan bien ¡Aaah! ¡Vamos, Nerf! ¡Tómalo si puedes! ¡Ey! Veo que a ti también te gusta molestar niños para ocultar el dolor de tus sueños fallidos ¡Oh! ¿También tú? ¡Ja, ja! ¡Oh, sí! Tu color favorito también es... ¿Morado? Está en el nombre, cariño Ok, ok, antes de que empecemos a planear nuestra boda El color de tu auto es... ¿Morado? ¿Qué dijiste? ¡Cokellicot! ¿Por qué? ¡Sólo tenías que decir morado! ¡Maldita cerda inculta! ¡Muévate, gordito! ¡Ven a mí, mi presa! ¡Buenos días, señor sustituto! ¡Ah, sí! ¡Buenos días, clase! Yo soy... Yo soy... El señor Springman ¡Hola, señor Springman! ¿Qué nos enseñará hoy, señor Springman? Eh... Hoy aprenderás acerca de... Geografía El país de Inchstein Está entre Austria y Suiza Y por eso nunca deberían beber leche de jirafa Después de Navidad Muy bien, clase He vuelto del baño Ahora... ¿Quién puede decirme cuál es la central eléctrica? ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Jeremy! ¡No pegue chicle debajo de mis escritorios! ¡Ve a la esquina de los castigados! ¡Ah! Gracias por reemplazarme ¡Muah! Maestro ¿Ah? ¿Cómo rayos terminé yo aquí? ¡Tengo que salir de aquí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Miércoles!! Ni. Una. Palabra. ¡Pap! ¡Qué idea tan sensacional! Ay, esa es buena. ¡Sans! ¡Sans! ¡Ven a ver! ¡Finalmente lo logré! ¡Capturé humanos! ¡Hey! ¡Sáquenos de aquí! Esto no me hace feliz. ¿Ves? ¡Humanos! No creo que sean humanos, bro. Deberías dejarlos ir. Eh, solo nos quedamos aquí por cortesía. ¡Tú cállate! ¡Por supuesto son humanos, Sans! ¡Puedo sentirlo en mi yagular! Yo no creo que sean humanos. Ese sí lo es. ¿Eh? ¡Rachos! Entonces creo que dejaré a estos dos no humanos irse. ¿O están equivocados? ¡Hey, hermano! ¡Alguien debería zanzcarnos de este lugar! ¡Eso es todo, amigos! ¿Yo le abro, amigos? ¡Es el hombre morado! ¡¿El hombre morado?! ¡El hombre morado es lo peor! ¡Su sádica crueldad es incomparable! ¡Ni siquiera estoy discapacitado! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Cómo van a pedir sus deseos ahora, perdedores? ¡Sí, sí! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Es un monstruo! ¡Ey! ¡Tanto tiempo sin verlos, amigos! ¡Espera, ¿qué? Vine aquí solo para decirles, robotitos, que... ¡Soy un hombre nuevo! ¿Ven? Caletitas con chispas de chocolate del hombre morado. ¡Ponme apetite, amigos! ¡Ey! ¡Esto no tiene chocolate! ¡Son pasas! Sí. ¡Espera! ¿Qué? ¡Cielos! ¡Estoy chiquita como una ciruela! ¡Eso quiere decir que... ¡Espero quedarme así para siempre! ¡Aww! ¡Aww! ¿Yo no sabía que vendíamos muñecos de acción? ¡Mira la chica chiquita! ¡Es muy linda! ¿Será que tiene un botón de voz? ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo soy la chica real, idiota! ¡Ups! ¡Espero que a chica no le importe que aplaste su figura de acción por accidente! ¡Poxy! ¿Acabas de aplastar mi figura de acción? ¿No? ¡Caray! Esta pipa me pone en mi último nervio. ¡Ahh! ¡F gebracht! Ay...me siento...diferente... ¡yo también me siento amarillo! ¡A affects! ¡Freddy! Nos bajamos y nos caemos... ¡Yo soy la gallina! ¡Wow! ¡Eso suena como un gran presicamamiento! ¡Listo! Vamos a intentar este código de trampa A, B, B, cantar a la tirolesa y ole, jijú B, B, arriba, ocho patadas a la máquina Adelante, atrás, 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 izquierda, arriba, derecha, círculo, derecha, atrás, izquierda, izquierda B, B, 1987, adelante Hola amigo, mi nombre es Freddy Fazbear Muy bien, otro enemigo vencido Amigos, ¿hoy han visto a Pony? Yo pensé que seguía dormido ¿Qué es eso? Lo tenemos que encontrar Ya buscamos en todas partes Bomba de Mico Encontré un tesoro enterrado Somos ricos, amigos ¿Qué vamos a hacer con todo este dinero? Nos bañaremos en él Están atrapados Ay no, oficial, lo juro Ustedes han gastado millones con biguetes falsos Tiene que haber algún tipo de malentendido 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 Oh, extraño mi barco Deja de chillar, zorro manchmal a la verdad ¡Foxi! Hola, Foxy Hola, Foxy